Bueno, buenas tardes. No quiero pecar de autorreferencial, pero soy Miguel Granados. Y bueno, tengo el agrado de presentarles al equipo que me va a estar acompañando este año en esta nueva aventura, que es volver a hacer un programa en vivo diario, de 10 a 13 en Olga. Bueno, ellos se pueden presentar solos. Hola, mi nombre es Lucas Fridman y yo soy el productor. Mi función va a ser que el programa sea lo menos verga posible. Hola, mi nombre es Julián y bueno, me encantaría formar parte de este proyecto. No, pero ya formás parte. ¿Te acordás? Hablamos la semana pasada. Ah, ¿qué ve? Te llamé, sí. ¿Qué ve? Por eso estás acá, sí. Ay, guau, qué fuerte. Qué loco, ¿no? Cuando uno decreta algo y estoy acá. Bueno, ahora sí, soy Sofi Morandi. Soy la pata más joven, me atrevo a decir, y la más importante de este experimento. Soy actriz, bailarina, cantante. Hice grandes producciones en el Teatro Coliseo, en el Ópera. Estuve este año en julio. Bienvenida, igual. Lindo que estés. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta?